y qué tal amigos aquí el cadeno en frecuencia bueno señoras y señores vamos a reaccionar a la actualización de free fire vamos a ver qué tal estuvo a ver si sacar un purgatorio si no lo sacaron qué cosas pusieron etcétera bueno así que señoras y señores empezamos aquí estamos en el me no no me dejó moverlo ahí está muerte 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 bien 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 ahora sí ahora sí dónde está mi máscara alguien que me diga u diablillos ahora incubadora me gusta me gustan 60 a ver no hermano la chaqueta lo es todo no esa chaqueta tiene que ser mía me falta todavía unos cuantos eso también está bonita está más o menos está y esta está guau es esta candela bueno 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 vamos a ver por aquí armas el acá que ya me falta un tique si yo lo saco creo este era lo que me decía la gente al cadeno mira lo de la royal oro mira lo que han puesto y ya lo estoy viendo tranquilos ya lo estoy viendo estos pantalones bueno no sé no es mi estilo pero la chaqueta sí y el peinadito se puede combinar acá no para hasta que la saco 140 y hago un corte acá si es que no lo saco 140 tickets 101 de suerte bro 101 de suerte y no me puede salir ni siquiera un drop ni siquiera me puede salir un mapa del tesoro felicitaciones con gratulación amigo mío acaba de lo sabía después de 100 tiros tenía que salir señoras y señores se gallardo como dije de repente no use completo el skin pero lo usaré por partes o sea voy a usar el peinado y seguro también el la chaqueta no digo está 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 bueno vale ya está perfecto el nuevo look del dedo de la cadena lo van a ver en frecuencia ahora mismo y ese siguiente primero voy a girar algo más por aquí creo que de momento no ya 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 perfecto regresa el desafío del chef ya en algún momento giraré el chef lo que sea lo que salga mejor dicho vamos a ver por aquí esto para acá que todavía no completó el pase lee y el menú de por sí me gusta el menú me encanta está bonito tiene su style vamos a obtener todo de una vez ya vamos a poner esto aquí ya está ya me devolvieron mi máscara ya se actualizó el juego creo está actualizando se completó completado perfecto bueno lo que nos sacamos fue el ser gallardo no guau cuánto me saqué de estos dónde está dónde está lo nuevo 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 está en paquete todavía o candela señoras y señores nuevo style que les parece nuevo look no 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 esos pantalones pero nunca en la vida nunca en la vida no sé no sé de repente un día pero no es el día ahí está así más está el más está el queso no hay así que bueno ya está queda 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 vamos a ponernos el peinado interesante no está mal no está mal pero como estoy con gorrita voy a poner mi gorrita bueno bueno rida pero vamos a poner para para qué ya está bueno ya estamos vamos a los modos modo de juego a ver a ver a ver a ver qué dice modo de juego saldrá purgatorio no saldrá purgatorio quién sabe lo quitaron o no lo quitaron modo clásico bermuda modo clásico calahari señores y señores un minuto de silencio para el buen purgatorio que yo supongo que para clasificatoria si puede salir vamos a esperar señoras y señores el nuevo modo 4 vs 4 duelo de escuadra pero en sala con vida ilimitada perdón ilimitada y con su nuevo modo 4 vs 4 duelo de escuadra en sala privada a comuniciones ilimitadas y todo eso va a estar interesante para unos buenos pvps así que vamos a probar un pvp de como te digo de ejemplo así bueno chicos vamos a probar ahora sí el duelo de escuadra vamos a ver qué onda a ver si salen las cosas para comprar mil quinientos de oro ahora sí que bien esto ya no puedo comprar nada más como que no esto por aquí y por si acaso por si acaso me estoy enfrentando a dc dc vs dc así que vamos a dar candelita listo ahora sí chicos me escuchan me escuchan hola 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 1 2 3 probando se escucha por derecha por derecha por derecha me cae alguien ya ponte serio no el efecto me traiciono ahí vale 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 vamos con todo vamos con todo ah estamos en la misma llamada todos no bueno 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 cierto 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 buen detalle vamos a ver ahi esta let's go vamos a ver señores y señores qué resulta de esto go 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 bueno no se presta se presta ahí para unas dinámicas o por unos versus cuatro versus cuatro no me voy yo me voy yo me voy yo tu pared no me voy yo me re voy yo uy se me voy el daño también vendo que mentira es esto bro qué cuantos 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 de vida bro 200 porque le metí un headshot de 400 creo y no murió what the fuck recién muere me uy no men te di según la cámara te di te lo juro mira te voy a te voy a mostrar la repetición después me salió que te dio doble headshot todavía no no que mentira espera voy con Andy voy con Andy se bugeó re feo el daño de la escopeta vale 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 no podía faltar señoras y señores ver lo nuevo en el lobby y también cuando inicia la partida el avioncito jaja ver esa skin tan épica tan candela que pueda tener y por qué no después probar la xm 8 quédense ahí que vamos a hacer todo eso a continuación oh miren el avioncito cuidado 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 ahí se ve épico se ve re candela está cool está cool me gusta i like it i like it so much así que bueno vamos a buscar la xm 8 bueno y como escuché en comentarios la gente lo dice hay que probarlo la xm 8 hoy por hoy puede ser una de las mejores armas del juego así que era el momento el momento preciso preciso para que para que el de no cadeno lo pruebe y aquí va bueno encontramos la xm 8 señoras y señores vamos a probarla dicen que es la machetada del juego ahora vamos a ver si es la machetada del juego hasta ahora bueno el río no se bro pero tremendo tiro que le di así de una así que vamos a ver si por acá hay otro creo ya unos menos dispara rápido dispara rápido dispara rápido ven no que hace con tu vida bro como vas a disparar así me cayó de sorpresa no lo vi no lo vi venir así que bueno chicos eso fue todo por el video de hoy unas cositas ahí por ver quedó pendiente como el mapa kalahari como se pronuncia uy mire 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 vamos a ver acá también el la tal de posiciones como va interesante interesante ah esta parte también faltó ver mire uuuh recandela acá le han metido 5 tiros de tanto de tanto salseo de tanta candela que dan aquí está el trampolín con otra imagen vamos a ver por acá está buena la imagen ah no sé lo que es pero ah si si de la incubadora no de la nueva la nueva skin mejor dicho ven por aquí muy bien todo acá normal una jungla todo perfecto y bueno chicos eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado y quiero saber sus opiniones con respecto a la nueva actualización que les pareció así que escriban en la caja de comentarios para saber tu opinión soy el denotrino cadena y nos vemos en frecuencia en otro video candela aquí una banda y los invito a suscribirse a los que no lo están y si ya lo están compartí el video nos vemos en frecuencia chao ahí me explica ahí me explica cuánto headshot se le tiene que dar a un enemigo para que muera digo nomás no no ¡Suscríbete al canal!